Noticiero, enlace Magazine Informa Yo creo que en el mundo no deberían de existir fronteras. El mundo es el mundo y el mundo no debería de tener esta parte de las fronteras. Creo que los mexicanos nos caracterizamos por ser gente que sabemos compartir lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Y creo que si alguien puede comprender por lo que están pasando nuestros compañeros, somos nosotros los mexicanos que también hemos hecho, como tú comentabas, lo mismo en Estados Unidos. Creo que es momento de la solidaridad, creo que es momento del apoyo, es el momento del diálogo, de la plática y de ver cómo podemos nosotros ayudar a nuestros hermanos que están atravesando aquí en México y que muchos quieren atravesar hacia la frontera estadounidense. Creo que debemos de hacer políticas en el tema de migración interesantes, que se pongan en práctica y creo que es muy interesante, por ejemplo, que el Movimiento Ciudadano tenemos un diputado migrante. Tenemos un diputado que es de origen de aquí de Tepehuanes y que junto con la diputada federal Pilar Lozano están haciendo una serie de políticas favorables para los migrantes. No solamente para los migrantes, ¿cómo se llama?, mexicanos, sino ahora sí que para todos. Ahora, ¿el impacto social que puede causar en la sociedad? Bueno, en la sociedad es como todo, son poblaciones flotantes que traen otra cultura, que traen otra idiosincrasia, otras costumbres. Y claro que ahí viene una serie de situaciones y de fluctuaciones que solamente el tiempo lo dirá. Pero creo que no somos nadie para echar fuera a ningún hermano, de cualquier país que sea. ¿Es válido el rechazo? Yo creo que hay un país, tenemos un país donde ahorita estamos en la era de la furia. Todo nos enoja porque no nos está alcanzando la vida, no nos está alcanzando el dinero, no nos está alcanzando el tiempo, no nos está alcanzando el compartir con la misma familia. Entonces sentimos que viene gente extraña y que tenemos que compartir el pan y la sal y eso todavía nos pone de más mal humor. Entonces, pero creo que tenemos que tranquilizarnos, vamos a ver qué camino toma, vamos a ver qué es la política que tiene el nuevo gobierno hacia la conducta del migrante, pero yo creo que es de apoyo y es de solidaridad. Ahora está usted bien informado.